Hoy me reclamaron por venir a ver No quieren que vuelva por aquí o no Dije que si vuelvo en contra de la muerte Que por ti la vida me va a agotar Piensan asustarme para que me deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan si por leer o en la de Esta es la persona por amar y amar Yo soy de los hombres y los hombres Ya se me perdió no me sepa ya Si tu presencia quiere que me muera Yo te lo aseguro que lo juzgaré Yo seré tu dueño al que no lo quiera Y el que se atraviese me lo quitaré Mañana en la tarde yo estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije lo que no se entiende Solo de a su vida me fue de quitar A mí no me asustan si por leer o en la de Esta es la persona por amar y amar Ya se llena a la gente y la gente y la gente Ya se me perdió no me sepa ya Ya sabes cómo continuamos con Muerda de la rica y copia El exito campeonano El tío Willy y su chanchona Mi querida gente El tío Willy y su chanchona